¡Vámonos! 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 A ver gente Me salgo de la piel ¿Vosotros? Me salgo de la piel Volvemos a tocar Eh, 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 eh La vamos a liar La saballa directo No mandaré no estar Ay Ay A ver mi gente Oh, 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 oh Pero qué gustito And everybody move Yeah, yow And everybody feel And everybody move around This is just And everybody feel Que lindo es verlo, mamá Si Al rincón Rasa Guaya And everybody move Yeah, move around And everybody feel And everybody move around This is just And everybody feel And Say Oh, 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 oh Oh, oh, oh Si hay algo que queremos saber Cómo la va pasando mi gente Y cómo la va pasando Que levante la mano que le gusta Que levante la mano que lo siente Que levante la mano que le gusta Y que no puede sentir Me salgo de la piel, vosotros Me salgo de la piel Volvemos a tocar La vamos a olvidar La salva y a la derecha En cuanto sentido va Gracias por ver el video